Bienvenidos a Talk News Ok La actriz mexicana Lynn May se fue en contra de Dana Paula llamándola copiona Ay si soy muy molesta con esa niña Ya que durante una entrevista en Chismen Online La artista mexicana criticó a la cantante de Mala Fama acusándola de copiar su forma de bailar Porque oye me está copiando en las caderas Así como lo escuchan Lynn May comentó que se siente molesta con Dana Paula Por copiar sus movimientos de caderas en los shows que presenta la intérprete de Mala Fama Además de agregar que está plana y que no canta muy bonito que debería operarse Sin embargo Dana Paula no ha respondido ni expresado su opinión aún Recuerda que si te gustó el video puedes regalarnos un like Compartir el video y además suscribirte al canal para recibir más noticias todos los días Gracias por ver el video